Yo, con lo de Carlos Amarante, yo le tengo la lectura de lo que se ha dicho de un grupo ahí dentro. No voy a mencionar la palabra, el término del presidente Medina, obviamente, pero caballos... ¡Rata el traitorio! No, 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 no. ¿Por qué lo dijo? Sí, sí, pero es que me voy a referir a Carlos. No quiero que se malinterprete. Yo lo que digo, que ahí sí siguen estando los caballos de Troya. Ahí siguen estando los caballos de Troya. Aquí nadie olvida cuando Carlos Amarante Barret escribió un libro. Y la primera visita que él hizo con ese libro fue a Funglode. Claro, a Leonel Fernández nadie le quita que es un hombre del intelecto. Las dotes intelectuales de Leonel están más que claras en el país. Una persona que cuando se habla del libro hay que hablar de Leonel Fernández. De eso no hay duda. Carlos Amarante fue y le llevó el libro a su amigo. Obviamente, eso fue en un momento cuando estaba bien agria la campaña política. Porque estábamos en el momento de la campaña. Después de esa visita de Carlos Amarante Barret a Funglode, hubo muchos temas, hubo muchas especulaciones. Vamos a decir, ahora, ¿ustedes saben qué? Entonces, Carlos Amarante Barret es un caballo de Troya o una rata en California. No, 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 no. ¿Ustedes saben qué? Ahí estuvo Domingo Contreras. ¿Qué nos se ha dicho de Domingo Contreras? Hace poco, Omar Fernández, cuando Gustavo Sánchez hizo la crítica a Omar Fernández en el tweet, de que Omar Fernández está allantando, que en toda quiere estar, algo así. ¿Quién estaba con Omar Fernández? ¿Domingo Contreras? Y la campaña ya no pasó. ¿Y qué hacía Domingo Contreras andando con Omar Fernández? Todo eso, usted lo ve y usted le dice, no, pero espérate, aquí hay algo. Oh, pero ¿ustedes saben quién estaba ahí? Gabriel Castro. ¿Ustedes saben quién es Gabriel Castro? No, 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 espérate que te voy a decir lo otro. Gabriel Castro, de regidor, Daniel lo llevó a superintendente. ¿Y? ¿Y ustedes saben qué? Sí, no, no, lo pensionaron con 200 mil pesos. No, que él estaba haciendo el juego para quedarse con este gobierno. Él estaba haciendo el juego y estaba... No, 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 estaba haciendo el juego, no solamente quedarse en el gobierno. Bueno, ustedes saben que las superintendencias todas, por una ley, usted tiene que finalizar un periodo, no te pueden quitar. Él quiso quedarse, él y otro que había por ahí, quiso quedarse hasta el final y no obstante a ello, quiso modificar la ley, quiso trabajar con el consejo a lo interno para modificar la ley para él, eh... Entender. Extender su periodo. Incluso, en ese momento se habló de que él estaba haciendo lobby para pasar al gobierno, para que lo dejaran en la institución. Sí, pero eso es una especulación. Y oigan qué, no, no es especulación, no. Eso no es especulación. O sea, lo mío es una especulación. No, eso lo dijo Mario. Lo mío es lo mío, lo mío es lo mío, yo no. Ahora, mira esto que te voy a decir. Ah, pero yo no... No, no, oye esto, oye esto que te voy a decir. Gabriel Castro... No, no, déle con gestura. Tengo un verdadero periodista. Oye, Gabriel Castro, ¿tú sabes qué hizo? Gabriel Castro le confirmó, le confirmó, y lo voy a decir, le voy a dar crédito. Le dieron 200 mil. Le voy a dar crédito porque él lo dijo públicamente, le voy a dar crédito. Pero Gabriel Castro le confirmó a Julio Martínez Pozo, al periodista Julio Martínez Pozo. Que se iba. Que él se iba del PLD. Hacía dos semanas antes de esa reunión. ¿Por qué se me quedó ahí con los caballos de Troya? No, no, a eso me refiero yo con los caballos de Troya. O sea, no es verdad que Gabriel Castro, si le dijo a una persona que se iba del partido, va a hacer una rueda de prensa, dice que para buscar que el partido crezca, que el partido se desarrolle, que el partido esté en una buena imagen. Mentira. Si él quiere irse del partido, ¿qué hacer ahí haciendo creer eso? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, pero perdóname, pero perdóname, déjame terminar. Ahora, ¿qué hizo Carlos Amarante Vare? No, pues yo no te interrumpí. Ya era cuando usted tenía 30 minutos, yo estaba interrumpiendo. Ahora, ¿qué hizo Carlos Amarante Vare en la campaña? Señores, el hijo de Carlos Amarante Vare perdió. ¿Por qué perdió el hijo de Carlos Amarante Vare? ¿O porque Carlos Amarante Vare ya no tenía el ministerio? ¿Por qué no tiene el ministerio? ¿Qué hace en la campaña Carlos Amarante Vare? Que por echarle vainas al hijo de, ¿cómo le llaman? A José Rafael Vargas, en Moca. Este señor llegaba allí con toda la, con todo el aparataje del mundo. Porque la competencia de él era José Rafael Vargas, en ese momento. Y yo te voy a decir una cosa, yo no tengo que defender a Danilo. Porque a Danilo yo le tengo su crítica. Después justamente de ese congreso, y ahí estoy de acuerdo en parte contigo. ¿Qué carajo hacía Danilo Medina con Impólito Mejía? Reuniéndose con Impólito. No fue Danilo que dijo. Yo pienso lo que me da la cara. No fue Danilo Medina que dijo que se acabó la oposición light. A probar y se reúne con uno de los líderes del gobierno. Lo que yo pienso está bien. Yo puedo imaginarme cualquier cosa y está bien. No, no, no. Pues estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué pasa? Yo la lectura que le doy al encuentro con Danilo Medina y Impólito Mejía. ¿Carolina Mejía? No, no es Carolina, porque Danilo va a trabajar para Carolina. Ah, ese es el problema. Es la constitución que está ahí. El PRM no se puede dar el lujo de que se apruebe una constitución y que cualquier cosa que vaya a pasar sean ellos los culpables. ¿Qué está buscando el PRM? Inteligentemente. Eso no está mal. Eso es política. ¿Qué está haciendo? Bueno, buscando socios políticos, buscando aliados políticos para cualquier cosa. No, no, no. Eso yo lo hice. El apoyo yo lo tuve de fulano, fulano, fulano. Y eso es lo que hay, ¿eh? Claro, ahí está la reforma constitucional, la reforma fiscal. Hay muchas cosas. Ustedes hacen muchas colecturas. Fue una visita de cortesía. No, no, no. Esa es la lectura que uno le puede dar. Pueda que sea para otra cosa. ¿Esto es más que el pana de Hipólito? Yo visito a Hipólito. ¿Tú quieres el pana de Hipólito? ¿Lo ves así el lado mismo? Ahora, ahora. No, es que yo lo visito a Hipólito. Yo visito a todos los otros. Oye, tenemos que acostumbrarnos a ver los líderes. ¿Cuándo? Oye, de hace mucho lo estamos viendo. Esa madurez. Ahora, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. A lo interno del PLD, a lo interno del PLD, hay un buen grupito ahí. Que desde la campaña con Abel, han querido hacerlo hace rato, estar con Linuel Fernández. Con su derecho. Con lo único que... Tienen derecho a hacerlo, ¿eh? Pero lo que yo encuentro mal es que ahí estén tres personas, tres personas que estuvieron ahí en esa hora de prensa, que hace rato que están en otro lado y quieren hacer desde de adentro una jugada, una jugada, una jugada, ¿cómo que le llaman ustedes a los políticos? Trapera. Eh, no, no, una... Chapucería. Una chapucería. Ahora, yo con lo único que no he coincidido con usted. No, 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 tampoco. Es que usted dice el caballo de Troya. Y es rato. No, 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 no. Pero yo le voy a decir... No, no, no. Yo le voy a decir eso, Danilo. Pero mire, yo le dije cuando comenté sobre él, que después del paso de las elecciones, en todo el proceso electoral, en todos los partidos se generan escarceos. Claro, claro. Nadie puede vaticinar. Oye, y lo da tu historia que usted dio. Nadie puede vaticinar. Eso es un asunto de tiempo que vamos a ver que cada cosa usted lo verá en su lugar. Porque a veces usted ve una acción y usted hace conjeturía especula, pero en el fondo hay otra cosa. Hay otra cosa. Eso es verdad. Y en política se nutre de resultados. Sí, sí, sí. Tenemos los hechos. Eso está demostrado. Están cerca. Ustedes verán. Ahora, ahora. Ustedes verán. Ahora, eso se carceo. No lo vean como una cosa. Son normales. Cada quien comienza como que dice, se ajuste. Ahora, ahora, ahora. Domingo Contreras. No, no te rías, no te rías. Domingo Contreras. No, no, no. Está dolido cuando a ti no me dirá. Pero ¿qué dolido fue esta Domingo si lo apoyaron en todo? Sí, sí. Pero no, porque todo el mundo sabe que Dani lo apoyó a Carolina fue. No me hagas hablar de eso. Porque la visita de Domingo Contreras a la zona colonial, la ve aquella, cuando salió David Collado como alcalde, todo lo que se hizo, todo lo que se hizo en el PLD, él se prestó a ese juego. Él, él. Pero ¿por el mandato de quién? No, no, yo no sé, pero él se prestó. ¿Su jefe quién es? No, no, yo no sé. ¿Pero quién era su jefe? Ah, pero está bien. ¿Su jefe político quién era? Entonces, ¿qué debió hacer? Bueno, una orden que le dieron. No, eso no es así. ¿Qué debió hacer él entonces? No, no, presidente, porque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque si él tiene un proyecto a la alcaldía. Bueno, él dirá, después de lo que yo hice por ti, tú me pagas así. Se prestó a un juego para embromar con J. Roberto Salcedo y después le pasó a él. Ahora, yo le voy a decir. Y dos veces entonces. Yo le voy a decir lo siguiente. Por loco viejo. Yo le voy a decir lo siguiente. ¿Ustedes no recuerdan cuando Bosch originaba una situación en el PLD y de ahí salía más fortalecido? ¿Ustedes recuerdan? Era una crisis. Y venía todo el mundo. No, Juan, no, Juan. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí, sí. Y tu líder, Balaguer, también hacía lo mismo en el Partido Reformista. Me voy. ¿O no lo hacía? Me voy. Y Balaguer decía, pero déjeme de la Providencia, déjeme tranquilo. Me voy. Y la gente, el viejo no quería. Otra vez. Ella es la política. Ahora, es la política. Podemos ver videos ya.